Bueno como coleccionistas estamos acá en la tienda de Galeila Store, hoy es el pre lanzamiento oficial de OP05, se está llevando a cabo el torneo, van a dar 6 boosters de OP05, con eso vamos a tener que jugar, y el que gane se lleva el Luffy Gear Fighters, así que vamos a ir a ganar esa carta, vamos por todo. Recuerden que este torneo es como el pre release, solo que es de aniversario, nos van a dar 6 sobres al azar, en 2 rondas de a 3, así que suerte a todos. Es mi turno de elegir, la verdad es que yo siempre tengo buena mano para este tipo de torneos, siempre me sale alguna alternativa, y pues me gusta escarbar hasta el fondo. Y así la gente sigue agarrando sus sobres, de a 3, de a 3, hasta tener los 6. Algunos confían incluso más en la suerte del organizador, otros ordenan sus sobres de una manera sistemática, creyendo que así van a tener más suerte. Hora del mega unboxing, hora del mega unboxing. Enseñalo, enseñalo, enseñalo. EEEEy, enséñalo aquí coño. No, coño no Bolívar. Aquí está Chochos, aquí está con directo al backop. Y la verdad es que esta mejor. ¡Anda! ¡No, muémoso! Esa broma. Su que es perro, papá. Eso es de rapa, miret. ¿Sabes? ¡Ah! Tengo la terajuy lo que me dice, pura paz. Oh, vale, vale, vale. Fácil, sufrido. ¿Vas del manga? ¿Vas del manga? Ya, pero digo, ya para ver, no hay su suerte. ¡Oh, pero hay su suerte, wey! ¿Ese fue tu sobre, papá? Entré su sobre, papá. No, ninguna de esas. ¡Fuenos, eh! ¡Ah, en él! Enseñalo Juan, enséñalo. Dos altersas le salieron. Dos? Están vacíos los míos. Bueno, bueno. Nada, muy tocho. Pero, pero. Está de cierta pa' cintos. Verga, Teresa. Oye, Boca. A la verga. Contra el perro, papá. Otro. A la verga. Vamos por el tercero. Vamos por el tercero. Bueno, voy a jugar. Vale, por el mame. Qué madre. Real. 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 Ya está. Un monazo. Ay. Buen. Buen. Muy bon. No. Comentario. Es muy bonita. Es muy bonita. Es de como행. Lo voy a jugar a ver. Si. Buen. Cuatro. Exacto, emocionante. No lo has visto. Ah, gracias a los ordenes. No vas a salir al lado. No ves. Oye, no, 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 no. Oye, acá no se vuelve. Es bajado, güey. Ah, no. Ah, no, pero otra vez. Es bajado, güey. Es bajado, güey. ¿Qué era? ¿Cuáles tres tienes? Sí. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? ¡Ven, cambia a este! ¿Vamos a un segundo? ¿Qué le hace? Ya no, 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 no. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? ¿No haces el cuarto de este? ¡Es el cuarto de este! Chicos, tienen 20 minutos, ¿cuánto pasa, Baraja? ¿Solo 20 minutos? Solo 20 minutos, ¿no? ¿Nesta, yo? ¿Nesta, justo, jodido? Quedan 3, coño. ¡Ay, bien! ¡Buenos huecos! ¡Buenos huecos! ¡Buenos huecos! ¡Buenos huecos! ¡Buenos huecos! ¡Buenos huecos! Pocadas, 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 pocadas. Me, yo, yo, yo. ¿Uy alterna? Una, alterna. Por borsa. ¿Se ven al... Yo creo que es una enera. ¡Nadie! ¡Banten una caja! No. ¡Suscríbete! Y él fue el segundo lugar del torneo llevándose el Luffy Wanted y el primer lugar fue Bernardo. Me parece que los tres son de Campeche, espero estar en lo correcto. Y pues este torneo así finalizó. Después se dio una pequeña socialización en donde hubo algunos unboxings. Vamos a disfrutarlos. No lo he visto abierto. No, 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 no. Qué suerte, ese me salió mientras. Me faltaba, bueno. Me quedo en el... Me están convenciendo, además me están sorbiendo la suerte. A veces que van a salir en el... ...el Lomo no sé qué. Ven ahí y luego sale Suki al mismo. ¿Ves? Ay, bueno. ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¡Qué huevo! Ya me hicieron abrir esta madre, güey. Aquí están súper raros. ¡Sóblale Rich! ¡Sóblale Rich! ¡Sóblale! Ahí está. ¡Gané! 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 ¡Dale papi! ¡Sácala! ¡Mejor! La verdad, tenías razón, güey. Creo que sí es esa madre. ¿Es dorado esa madre? ¡Ay no, chica! ¡Gané! ¡Gané! ¡A verla! ¡A verla! ¡Lo grabaste! ¡Lo grabaste! ¡Gané! ¡Cumbió su alma! ¡Viste! ¡Ven su carita, güey! ¡Van, ven, ven! ¡Van, ven! ¡Van fin, ven! Y pues aquí habíamos pensado que quizás le había salido la firmada a Raúl, pero pues al final no, simplemente era la especial, pues la cual no es muy valiosa ni tan raro de que te salga. Y pues aún así es disfrutable. Así termina este torneo chicos, así termina este torneo aniversario de OP05. Vamos a agradecer siempre a Galeila Store por apoyarnos, dejarnos grabar en sus torneos. Ya saben que los pueden encontrar en Facebook, son de confianza, ahí siempre compramos One Piece. Hasta la próxima Búho Coleccionistas, nos vemos.